Hola, hola, queridas consultoras de Colombia. Bienvenidas a este espacio muy especial en donde vamos a rifar 10 bonos para esas 10 ganadoras que se van a ir a lo largo y ancho del territorio colombiano. Hoy tenemos para ustedes, gracias a esas consultoras que pasaron pedido de forma constante en campaña 17, campaña 18 y cumplieron las condiciones, van a ser 10 de ustedes las felices ganadoras de estos bonos. Para dar inicio tenemos un saludo súper especial de nuestro director general. Queridas consultoras, ya quedan muy pocos días para culminar el año 2022 y no quería dejar pasar la oportunidad sin agradecerles por habernos acompañado durante este año, por haber cosechado juntos muchos éxitos, por haber adoptado nuestros lanzamientos y hacer de nuestras marcas, aún 3 marcas más poderosas en Colombia. Quiero desearles un muy feliz 2023, cargado de éxitos, bendiciones, mucha salud y prosperidad. Tenemos para ustedes muchas cosas buenas para este año 2023 y esperamos poder seguir contando con ustedes. Muchas gracias. Bueno, gracias a Henry por este saludo tan caluroso para todas nuestras consultoras en este cierre de año. Quiero también agradecerles a ustedes por su constancia, por su dedicación durante todo este 2023. Este sorteo que vamos a tener en el día de hoy premia a las 10 consultoras que hayan cumplido con las condiciones para poder participar de estos bonos. Así que vamos a ver en pantalla cuáles son esas condiciones. Lo primero que tenían que hacer era, en campaña 17 y 18, adquirir cualquiera de estas ofertas que estamos viendo en pantalla. Al adquirirlas, iban a ir acumulando una cierta cantidad de opciones, que esas opciones van a ser la cantidad de veces que va a aparecer su nombre en el sorteador que tenemos en la tarde de hoy. Así que como lo ven, eran ofertas espectaculares, imperdibles, que aprovecharon todas y cada una de esas consultoras que van a aparecer hoy en nuestro sorteador. Así que una vez más, muchísimas, muchísimas gracias. Vamos a ver cuáles eran las condiciones y cuántas oportunidades podían acumular. Como lo saben, hoy vamos a hacer una rifa de 10 bonos por un valor de 400 mil pesos cada uno. ¿Cómo se van a rifar? Va a haber un bono cada dos regiones. Estas regiones se van a sortear, se van a colocar todas dentro de nuestro sorteador y va a salir una ganadora cada dos regiones. ¿Cuáles son los premios? Van a ser 10 bonos, como ya les dije, de 400 mil pesos cada uno. Una ganadora cada dos regiones para un total de 10 ganadoras en la tarde de hoy. ¿Cuáles eran las condiciones para participar? Debían pasar pedido en campaña 17 y campaña 18. Se tomó en cuenta la venta que hicieron de los catálogos de la revista y, súper importante, la venta que también hicieron a través de Mi Tienda Online. ¿Cómo íbamos a acumular las oportunidades? Era una oportunidad por cada 100 mil pesos de venta. Dos oportunidades por pasar pedido en primer día de facturación de campaña 17. Dos oportunidades por pasar pedido en el primer día de facturación de campaña 18. Y una oportunidad para aquellas consultoras que se conectaron a nuestra mega conferencia anterior y diligenciaron el forms que les habíamos colocado allí en la caja de descripción. Esta era la forma de lograr acumular la cantidad de oportunidades. Así que si ustedes acumularon 10, 20, 5, 7 oportunidades, esa cantidad de veces está apareciendo su nombre en el sorteador. Vamos a ver un video súper especial en donde vamos a conocer cuáles son esos incentivos que tenemos para arrancar el año 2023 con todas las fuerzas. Hola, mis queridas consultoras. En Nessica Level Designs pensamos siempre en ustedes. Por eso, nos encanta premiar circunstancias con nuestros incentivos de las diferentes campañas. En esta ocasión, Dani y yo, les vamos a contar un poco de los incentivos que traemos para las campañas 1, 2 y 3, para que ustedes vean que tenemos todo, para que ustedes arranquen el año ganando todo en su negocio. Dani, ¿qué tenemos para campaña 1? Bueno, así es, queridas consultoras, el día de hoy les vamos a hablar de los increíbles premios que tenemos para campaña 1. En esta oportunidad tenemos una olla 13 en 1 espectacular, que es freidora, vaporera divina, o, por el contrario, un pack de productos divino, súper completo, que tendrá ganancia desde $174,000 pesos. Me encanta, buenísimo, oportunidad de ganancia desde $174,000 pesos en campaña 1. Ahora, para campaña 2, ¿qué tenemos? Tenemos este set por tres refractarios, que están divinas en cerámica, están buenísimas, o tenemos nuestro pack de productos de nuestras marcas, que en este caso tenemos una oportunidad de ganancia desde $146,000 pesos. Y para la campaña 3, tenemos esta espectacular waffle, la marca Holstein, o, Dani, ¿qué tenemos con el pack de productos propios? Para el pack de productos propios tenemos un pack súper, súper completo de nuestras tres marcas, espectaculares, con una ganancia desde $165,000 pesos. ¿Qué tal eso, ah? Me encanta, así que tenemos la fórmula mágica para arrancar el 2023 con todas y ganando campaña 1, campaña 2 y campaña 3. Es muy importante, si a ustedes les gusta el premio que tenemos, digamos, la olla, ahora refractarios, una boflera, les sugiero que hagan su pedido en el primero o segundo día de facturación según su zona. ¿Por qué? Porque van a tener mayor probabilidad de que les llegue este que ustedes son flexionando. Si no, llegará este super pack que tenemos en cada una de las campañas, que ya les hemos contado unas super oportunidades de ganancia, pueden lograr. ¿Qué te parece, Dani? Buenísimo. Además, las consultoras que escogen su pack de productos tendrán la oportunidad de hacer crecer su negocio, que para eso estamos, ¿no? Me encanta. Ahora, y en campaña 1, y nos falta esto por contarles, en campaña 1 por hacer pedido, te damos 10 puntos para tu incentivo de campaña 2. O sea, tú haces pedir en campaña 1 y ya arrancas con 10 puntos acumulados para ganarte uno de estos premios en campaña 2. Así que tenemos todo para ganar y vamos, vamos a tener un super inicio del año, ¿te parece? Espectacular del 2023. ¡Chao! Definitivamente esos premios están imperdibles y ya yo los quiero también para mi casa. Pero, como vinimos fue a repartir mucho dinerito en las casas de todas nuestras consultoras en Colombia, veamos cuáles van a ser las primeras ganadoras de la tarde de hoy. Para ello, vamos a ver en pantalla en el sorteador a todas las consultoras que hayan acumulado oportunidades de las regiones Bogotá-Centro Occidente y Bogotá-Norte. Así que allí vemos el sorteador en pantalla. Van a salir una ganadora. Vamos a sortear y muchísima, muchísima suerte para todas nuestras consultoras. Veamos quién va a ser la feliz ganadora. Tenemos a Jessica Liliana Roa Falla de la Zona 0230. ¡Felicitaciones, Jessica! Eres la feliz ganadora de un bono de 400 mil pesos. Muchísimas, muchísimas gracias. Ahora vamos con nuestro segundo sorteo. Vamos a ver allí en el sorteador a todas las consultoras de Bogotá-Occidente y Bogotá-Sur-Occidente. También vamos a sortear una ganadora. Veamos quién es el feliz ganador en este caso. ¡Felicitaciones, Angelo David Soler de la Zona 0721! ¡Felicidades! Y por último, en este bloque vamos a conocer la tercera o el tercer ganador y que va a salir de la costa. Viene del sabor y de la tierra colombiana, donde vamos a conocer si es de Cartagena o de Costa Norte. Vamos a ver en el sorteador a estas dos regiones. Vamos a sortear un ganador. Doraida Monzón Berrío de la Zona 1118. ¡Felicitaciones, Doraida! ¡Qué rico poder traerles hoy, ya casi casi a pocas horas de finalizar el año, estas buenas noticias para estas tres casas de nuestros consultores acá en Colombia. Vamos ahora a ver un video muy especial de qué nos traen nuestras marcas para este inicio de año 2023. ¡Hola a todas mis queridas consultoras! Queremos que inicien este 2023 con lo mejor y lo mejor es Éssica Level y Saison, porque estas tres marcas nos harán llegar a más clientes este nuevo año, ya que tengamos más ganancias. Primero que nada vamos a empezar con nuestras novedades. Tenemos cuatro lanzamientos que están súper poderosos. Ritualeza Arándano de Éssica, Mailip, el nuevo esmalte de Saison, la nueva línea de tratamiento capilar experte de Level e Emotion Love de Éssica. La nueva Ritualeza Arándano viene a complementar la familia Ritualeza. Sabemos que el arándano está en boom y la razón es que tiene muchas propiedades antioxidantes. Mailip, nuevos esmaltes de la línea Cyfly, con una variedad de tonos increíbles con calcio y fórmula vegana, son perfectos para llegarle a nuevos clientes y dar a probar la calidad de Saison a un precio increíble. Inspirados en ti, la mujer de hoy, Level combina ciencia y salud con la más alta tecnología, trae su nueva línea Sperte, que con el poder del ácido y alurónico logra 72 horas hidratación profunda en tu cabello. Corre ya mismo a elegir el tuyo. A la familia Emotion se suma un nuevo integrante, Love, que gracias a su aroma te brindará una dosis extra de confianza para que brilles en tu día a día. Finalmente, te traemos la mejor propuesta de bajo desembolso de esta campaña 1 en digital. En nuestro botón Ofertón de fin de año podrás encontrar ofertas con descuentos desde el 60% y patch con más de tres fragancias super ganadoras desde $80,000. ¿Qué esperas? ¡Ingresa ya! En el botón Guía de Reyes queremos celebrar el inicio del año entrante dándote lo mejor y por esto tenemos set desde $50,000. Y por último, y como sabemos que te encantan las ofertas, no dejes de entrar a nuestro botón Todo desde $24,900. Tenemos tus favoritos del año desde un precio insuperable. En Level viene con espectaculares novedades para iniciar este 2023 con las mejores ganancias. En campaña 1 tenemos la edición limitada de Boqueador Defense, que además de tener una presentación muy linda, viene con los mejores descuentos perfectos para cuidar nuestra piel en todo momento. Adicional nuestra línea expert en campaña 2 que está imperdible, ¡corre a probarla! En campaña 1 y campaña 2, el catálogo de Level trae ofertas imperdibles para tus clientes, empieza a ofrecerlas y obtengan ganancias de más del 50%. Todas las campañas podrás encontrar un botón prendido de Level con mejores ofertas que las que encontrarás en revista, por lo que va a representar más ganancias para ti. ¡Corre ya mismo a tu aplicación Essica conmigo y revisa todo lo que trae Level estas campañas! ¡Un feliz año nuevo! ¡Les desea Essica, Level y Saison! Definitivamente estos lanzamientos que nos traen nuestras tres consentidas de Essica, Level y Saison para este 2023, a mí me tienen enamorada. Yo debo confesarles que Ritualeza Arándano de todos los lanzamientos es mi consentida, así que las invito a agregarlo en sus pedidos para que tengan un inicio de año súper ganador. Y como queremos que ustedes sigan ganando y queremos seguir repartiendo dinero para todas las casas que van a salir hoy premiadas con este beneficio del bono de 400 mil pesos, seguimos en la costa, pero ahora nos vamos con dos regiones espectaculares. Nos vamos con Barranquilla y Montería. Veamos quién es la feliz ganadora de estas dos regiones. Vemos nuestro sorteador en pantalla. Muchísima suerte. Toda la energía desde aquí, desde Bogotá para ustedes allá en la costa. Vemos el sorteador. Esperemos a ver dónde está nuestra ganadora. Es que como saben que es con la tierra de más sabor. Felicitaciones a Miriam Isabel Padilla Echeverría de la zona 1029. Felicitaciones, Miriam. Qué rico poder traerte hoy este beneficio a ti. Vámonos ahora con Nariño, Cauca y Norte del Valle. Vemos sorteador en pantalla. Conozcamos quién es la feliz ganadora. Paula Elvira, Espitia Quiroga de la zona 0823. Felicitaciones, Paula. Y para cerrar este bloque, nos vamos con los consentidos de Santander. Nos vamos ahora con el sorteo de Cúcuta y Bucaramanga. Vemos nuestro sorteador en pantalla. Veamos quién es la feliz ganadora. Y en este caso tenemos a Marinelda Alvear de la zona 2816. Felicitaciones, Marinelda. Muy bien. Ahora vamos a ver algo que nos va a ayudar muchísimo en este cierre de año y poder iniciar el 2023 con el mejor de los pies. Y es que la venta digital definitivamente es algo que nos va a ayudar muchísimo, muchísimo. Porque yo bien puedo mañana irme a la costa, por ejemplo, a celebrar con las ganadoras de Barranquilla de Cartagena y decir, quiero disfrutar allá en la orilla de la playa, pero no quiero parar mis ventas. Entonces, hoy, nuestra especialista digital y nuestra PO de digital nos van a traer cuáles son esos tips que nos van a permitir vender desde cualquier parte de Colombia y seguir generando esos ingresos que tanto nos gustan. Así que vamos a ver el video de Isa y Cami. Hola, hola, querida consultora. El día de hoy te traemos unos tips increíbles para que en estas vacaciones no dejes de vender y puedas seguir llevando tu negocio de belleza a otro nivel. Veamos esos tips que nuestra especialista digital tiene para nosotros. Primero, comparte el link del catálogo digital. Con este link ya no tendrás que llevar los catálogos en físico, ya que podrás compartir el link con todos tus contactos de WhatsApp. Segundo, comparte el link de tu tienda online. Con esta herramienta podrás vender a nivel nacional. Lo único que debes hacer es compartir el link de tu tienda online en tus redes sociales y con todos tus contactos de WhatsApp. Y nosotros nos encargamos del resto. Tercero, recuerda que tienes acceso a sets y a packs exclusivos en el botón de ofertas ganamás de la aplicación Éxita Conmigo. Estos sets te ayudarán a llegar a tu monto mínimo y también te dejarán una ganancia extraordinaria. Gracias Isa, qué tips tan increíbles. Estamos seguros que siguiendo todos estos tips van a poder lograr muchas más ventas y muchos más clientes en esta época de vacaciones. Les mandamos un abrazo enorme y nos vemos en una próxima ocasión. Tenemos que aprovechar todos estos tips que nos trajeron Isa y Cami. Ya los vamos a empezar a rotar también este video por WhatsApp para que se lo puedan pedir a sus socias, empresarias y sus gerentes de zona y ustedes estén súper atentas a todos esos tips que les van a permitir incrementar su venta no sólo en estos días que nos quedan del 2022, sino iniciar un 2023 súper, súper ganador. Vamos con las últimas cuatro ganadoras de la tarde de hoy y para eso vamos a ver en nuestro sorteador a la Tierra de las Flores. Vámonos con Medellín Oriente y Medellín Occidente. Vemos en el sorteador, están cargadas todos los nombres de nuestras consultoras que acumularon las oportunidades y vamos a ver quién es la feliz ganadora. En este caso es Sandra Patricia Henao de la zona 19-17. Felicidades para ti, Sandra. Qué bueno que vas a ganar muchísimo más en este cierre de año. Seguimos con nuestras consentidas de Orinoquía. Vamos a ver a Orinoquía y Tolimahuila. Vemos nuestro sorteador en pantalla. Vamos a conocer el nombre de nuestra feliz ganadora. Jocelyn Adriana Ramírez Ramírez de la zona 05-12. Felicitaciones, Jocelyn. Seguimos con Bogotá Sur Oriente y Cundiboyacense. Veamos quién va a ser la feliz ganadora de estas dos regiones. Vemos las opcionadas en pantalla y ya vamos a sortear para conocer el nombre de la feliz ganadora y es Fanny Torres González de la zona 06-32. Felicitaciones, Fanny. Y para cerrar, tenemos dos regiones preciosas. Eje Cafetero y Cali. Vamos con nuestra ganadora de estas dos regiones. Ana María Rodríguez de la zona 2905. Felicitaciones, Ana María. Ya con esto tenemos las 10 ganadoras de la tarde de hoy. Bueno, 9 ganadoras y 1 ganador de la tarde de hoy que se llevan y empiezan el año con esos 400 mil pesitos súper ya ganados en sus bolsillos. Quiero de verdad agradecerles por este año 2023 donde fueron tan especiales, siempre de la mano de nosotros, muy cercanas, siempre pendientes de cuáles eran los lanzamientos que teníamos para ustedes. Así que hoy, en nombre de toda la familia Belcor, quiero darles las gracias por permitirnos entrar a sus hogares y poderles traer lo mejor para que ustedes sean sus propias dueñas de su negocio. De verdad que muchísimas, muchísimas gracias. Sé que en este 2023 vamos a tener para ustedes los mejores lanzamientos, las mejores ganancias. Así que a sacar el máximo provecho de sus ventas, no solamente del catálogo físico, sino que recuerden que tenemos catálogo digital, mi tienda online, que son esas dos súper herramientas que nos van a permitir llegar a lo largo y ancho de Colombia, desde la comodidad de nuestras casas, de nuestra playa, de todos los lugares en donde queremos pasar este cierre de año. Así que de corazón, muchísimas, muchísimas gracias por todo lo que hicieron junto a nosotros este 2022. Para cerrar, les tengo a alguien súper especial que se ha conectado con nosotras en vivo desde México. Nada más y nada menos que nuestro director de ventas, Juan Carlos. Así que, Juan Carlos, bienvenido a este espacio en donde te está viendo todas nuestras consultoras de Colombia. Bienvenido. Gracias, Gis. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Antes que todo, felicitaciones a los ganadores, ¿no? 400 mil pesos ayudan para tener un cierre de año espectacular. La verdad quiero dejarles dos mensajes. Uno es un mensaje de agradecimiento total, ¿no? A cada una por este año ha sido un año de grandes logros, grandes retos, pero aquí estamos juntos cerrando el año. Entonces, un gran agradecimiento de parte de toda la empresa, de cada uno de los miembros de la empresa, de parte mía, de la fuerza de ventas, porque sabemos que ha sido un año bien, con grandes retos, complicaciones, de todo, pero ahí seguimos como guerreros, vencedores, cerrando un año con mucha venta, muchos logros, ¿no? Y que el 2023 sea un año espectacular para cada uno, ¿no? Yo creo que al final nosotros estamos aquí en este negocio para ganar dinero, pero también estamos impulsando belleza para lograr realización personal de cada una de ustedes. Y ese es un compromiso que tenemos nosotros aquí y que tengo yo personalmente con cada una de ustedes, que ganen mucho y que el 2023 sea un año donde cumplan todos sus sueños y tengan grandes logros. Y les deseo una feliz Navidad, un feliz año, que la pasen en familia y aquí estamos para celebrarlo junto con ustedes. Muchas gracias por todo y feliz Navidad y feliz año. Gracias. Gracias. Gracias.